¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le pego a mi mujer por apredida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo recibo a mi mujer por sus patadas Es el sabor de la costa de la época del Pacífico ¡Suscríbete al canal! Oye Sebastián, ya no me pegues más a tu mujer, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!